Infierno Central Nostalgia Sur, Imperio Grone, Cataclismo Me voy lejos de tu lado Con nuestro todo ha terminado Tus padres fueron los destinos Si te quiero tú, te casas conmigo Me voy lejos de tu lado Mi boleto limpio está Mi boleto limpio está Pero Dios se volvió Me voy lejos de tu lado Tú sabes la decepción De tu falso y cruel amor Se necesita Artambra La familia Artambra Santanita Boquita Gabita, Jonsito De Santambra También, ¿cómo tenés? ¡Calla! Jairos José Gutiérrez La familia Artambra Hasta ahorita sigo esperando José, hasta ahorita Por favor, dejo de tu lado Lo nuestro, todo determinado Tus padres, fueron los testigos Y tú, me casas conmigo Mi maleta limpio está, mi maleta limpio está Salió sin orguer Tu herida y corazón, esa bella decepción De tu paz y cruel amor Y mi maleta limpio está, mi maleta limpio está Salió sin orguer Voy a orir del corazón A saber la decepción De tu paz y cruel amor ¡Salió sin orguer del corazón! 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 Y Azuri ¡Antoní Rocana! ¡Salió sin orguer del corazón! ¡"... ¡ alleenS房, que les Warнихus! Sabes mejor que nadie, que me engañaste mujer Lo que me prometiste, tan pronto no se te olvidó Y sabes en tu conciencia, que me engañaste mujer Pero estoy sanado, siempre te recordaré Y ya me estoy perdiendo, nunca lo despeciaré Y te pago a ver el señor que estén feliz Si te preguntan, dile que no te quise Sabes que te engañaba, me fui malo y lo peor Si te preguntan, dile que no te quise Que te engañaba, me fui malo y lo peor La gente de Cataclipo, vivo bendición de la carretera Mararricha, rumbo a Buenos Aires Martín Guarra Chinita Diana, Rito María Guariquiqui Infierno de Jami Sabes mejor que nadie, que me engañaste mujer Lo que me prometiste, tan pronto se te olvidó Sabes en tu conciencia, que me engañaste mujer Yo no estés a mi lado, siempre te recordaré Oye, el saludo para la gente de Miguel Auno La gente de Imperio, brother La gente de Miguel Auno, mi parte Nunca me estoy perdiendo, nunca lo despeciaré Si te amo, me doy, yo le estoy feliz Si te preguntan, no, no, no Y de no te quise Que me engañas Sin tu mano, mi lo peor Y de no te gusta Dile que no te quise Que te engañas Que fui malo Nunca en ti más Saludos para Manuel, la gente de Chaparral Para Manuel y su amor, Mati Manuelito templado, templado de mierda Peladito, Mauta 2 Ahí tenemos Simar Pérez Chungarita, los picheros Babita Mancito, los viques Se cita el tambra, Boquita Gente de la carretera La gente de la encalada, Santonita La encalada, grone de 11 años No me importa que quieras a otro Ya venga a nuestro cielo No me importa que solo le despejar Y el amor cayó No me importa que solo le despejar Y el amor cayó Si me siento en el pecho Al ver que te alejas Si me dejas por tu buen amor Te dejo también Si al fin con el tiempo en el río Jurará mis penas Y el feliz de tu amigo Que te vaya bien Tenecheo Baino Caguachi Que te vaya bien No te estés, no te estés Serrín Montañez, Tago Nahuales José Gutiérrez Y la gente de Inferno Central Feliz aniversario Inferno Central 29 años Feliz aniversario Inferno Central No me importa que quieras a otro Que a mi me desprecies No me importa que solo me dejes Llorando tu amor Tu eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo quererte Si tu alma no supo quererte Como te quise yo Jurará mis penas Si tu alma no supo quererte Señoras y señores Así se goza, se disfruta Con la nueva pubis de Racionales Y no con la familia No me importa que no supo quererte Si tu alma 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 no supo quererte Gracias por ver el video